Pido que cuando yo muera no me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me sigan con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y ahora si no me quiero comenzar Y ahora en el dinero Y el saludo va hasta la bellísima Asunción Y que se oiga bonito mi dinastía Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Canten Gavino Barrera también El toro Ramón Mi barricito querido Asunción Asunción Que tanto quiero Es un pueblito apartado De todo México entero Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y ahora si no me quiero comenzar Y ahora en el dinero Número